Qué pedo YouTube, bienvenidos nuevamente a otro juego, a otro gameplay del canal, este es el segundo gameplay que hacemos para este canal, espero que hayan visto el otro, se trató también de un juego de terror que se llama The House 2, si lo quieren ver se los dejo en el link de la descripción aquí abajito, pero hoy toca otro nuevo juego, este juego de hecho me lo han estado recomendando ya bastante, se llama Silent Hill. Silent Hill, Room 304, cuarto 304, vamos a comenzar, este es otro juego de hecho de los que se hacen a manera de Flash, de estos que le das un click a un objeto y se activa alguna secuencia o algo macabro del juego y te asusta, te saca un pedo. Bueno, aquí dice que The Screams of the Fallen, los gritos de los caídos, los ojos de los malvados, qué es este lugar, cómo llegué aquí, quién soy. Bueno, pues al parecer, dice no tengo idea de dónde estoy, quedarme en el camino sería probablemente la mejor idea ahora mismo. Entonces al parecer somos un personaje que está perdido por el bosque y pues intentamos encontrar el camino, ¿no? Mira, aquí ya nos indica que tenemos que irnos para allá y después dice el bosque, ah, dice creo que tuve un sueño acerca de este lugar la noche pasada o a lo mejor fue una pesadilla, no lo recuerdo. Todavía sigo soñando, digo, esta persona se está preguntando si todavía sigue soñando, a lo mejor no tiene ni puta idea de lo que pasó. Y bueno, pues nos encontramos paseando por el bosque, a ver si no nos sale el pinche Slenderman. Y bueno, pues aquí más caminitos, más caminitos. Dice, mira, algo terrible sucedió en estos bosques, siento que estoy caminando hacia una trampa. Bueno, pues muy probablemente, ah, mira, aquí se divide el camino. Muy probablemente nos vayamos a topar con Silent Hill, que bueno, pues así se llama el juego. Entonces yo supongo que este pendejo se está dirigiendo a Silent Hill, o a lo mejor no sabe ni a dónde chingados va, pero este, pues a lo mejor está yendo para allá, ¿no? Aquí nos dice que podemos tomar el camino de la izquierda o el de la derecha. Bueno, yo siempre he sido más como para irme de la derecha. Y bueno, aquí dice que conozco este lugar, he estado aquí antes. Y sí, aquí está, señoras y señores, esto es Silent Hill. Pero para todos los que no hayan visto las películas o no tengan conocimiento de lo que es Silent Hill, Silent Hill, de hecho, primero que nada fue un juego que sacó un estudio, que no recuerdo el nombre, pero es un juego en donde tú eres un personaje que entra a esta ciudad que supuestamente está completamente abandonada y está completamente desierta. Entonces entras a esta ciudad y resulta ser que esta ciudad tiene una peculiaridad de que está maldita o algo tiene la ciudad. Pero a cierta hora de la noche suceden cosas raras, suceden cosas paranormales que hacen que salgan monstruos y todas estas cosas tenebrosas que aloja la ciudad de Silent Hill. Pero posteriormente al juego, que les recomiendo muchísimo, sobre todo los juegos de consola PlayStation 2, que es una consola ya muy viejita, pero para los que nos gustan los juegos vintage, pues entonces les recomiendo este juego, la verdad, entonces tiene unos muy buenos gustos. Para ser de una consola ya muy, muy, muy vieja, o sea, el PlayStation 2 los gráficos son bastante buenos y sobre todo los personajes no tienen idea del pedo que les van a sacar cuando jueguen a Silent Hill. Después ya sacaron la película, creo que hay alrededor de dos o tres películas de Silent Hill, que la verdad es que no están muy, muy buenas. Las películas, digo, son adaptaciones de los juegos y pues ahora sí que el cine, Hollywood en este caso, hace su mejor esfuerzo para poder adaptar los juegos, de los juegos, perdón, las películas, pero pues bueno, muchas veces no quedan como uno quisiera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar a Silent Hill, esta ciudad que también tiene la peculiaridad de estar siempre rodeada como de neblina para generar este misterio, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos dice que esto es un edificio viejo de departamentos y no tiene pinta como de, como de invitar mucho, ¿no? Pero bueno, a lo mejor nos tenemos que meter, ah no, mira, dice, para ir a este lugar, o si me voy por este lugar, me va a llevar a la parte oeste de Silent Hill. Supongo yo que nosotros tenemos que entrar primero aquí. Ok, a ver, un pendejo estaba gritando por allá. Ok, me gritó que, me está gritando que lo saque de ahí, a lo mejor está encerrado en un pinche cuarto, no tengo idea. Me está gritando que si hay alguien ahí, a ver, déjame ir a buscar, según yo viene de arriba, déjame ver. A ver, dice, nunca había visto tanta basura en mi vida, qué asco. El switch de la luz no sirve, ¿esto qué es? Aquí dice, no puedo pasar por aquí, está completamente bloqueado por la pinche basura, puta madre, pues qué desmadre hay aquí. Y el tipo este sigue gritando pendejadas, a ver. A ver, entonces aquí. Dice, hay una hermosa vista del lago Toluca. Dice que me asusta y me tienta al mismo tiempo. Ok, las ventanas aparecen, ah, pero es que nada más es para mensaje. Dice, la luz brillante viene desde afuera, me hace preguntarme acerca de lo que pudo haber sido. Un árbol está bloqueando la vista. La luz brillante de afuera hace que este cuarto parezca puro e inocente. Extraño los días pasados. Ok, ah, mira, el pastito. El pastito, ¿qué dice? El pasto verde está creciendo del piso. No mames, güey, a poco. ¿Cómo es esto posible? Ok. No, pues apalachinete. Entonces aquí no está el tipo, aquí hay otro cuarto. Aquí, ah, mira, aquí dice, alguien está atrapado detrás de la puerta. Y la puerta está, verga, está cerrada. O sea, está cerrada con llave. Necesito la llave para destrabarla. Aquí parece que... Ah, que está rota la cerradura. No la puedo abrir. Ok. Ahí voy, cabrón. Pues es que necesito la pinche llave. Aguántame, a ver, déjame regreso. Ahora vamos a meternos aquí. No mames, güey. Ya empezamos con... Ok. Dice, no sé si ir allá abajo sería una gran idea. No, pues no, cabrón, ¿cómo? Ok, aquí qué chingadas hay. Cables por todos lados. Este... No, pues aquí no hay nada, güey. No le puedo dar aquí como al cable, por ejemplo. Ah, mira, mira. Aquí hay una llave. Ah, esta es la llave. Sí, a huevo. La llave del cuarto 304. Ah, entonces, en donde está ese güey atrapado es el cuarto 304, güey. A ver, vamos a ver. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dice, una luz fuerte y blanca está saliendo detrás de la puerta. Está cerrada, me lleva la chingada. Ok, dice que está encerrado ahí, que necesita mi ayuda. Ok. Yo le puedo, yo le puedo contestar quién eres o tengo miedo y no te puedo ayudar. Bueno, aquí me vale malo y yo le voy a preguntar quién es. Ah, ok. Ah, tiene familia. Bueno, dijo que se llamaba Adrian Woodfield y que ya va atrapado ahí no sé cuántos días y que necesita que lo ayude. Le podemos contestar varias, mira, este, dime más acerca de ti, cómo carajos te encerraste ahí, cuál pinche familia y temo que no te puedo ayudar. Sería muy ojete de nuestra parte no ayudarle a este pobre pendejo que está encerrado ahí. Entonces vamos a intentar ayudarle de la manera más amable posible, ¿no? Vamos a preguntarle cómo se encerró ahí. Ok. Ajá. Dice que vino a Silent Hill con la esposa y su bebé a relajarse. Ok, que tienen una cabaña en el bosque y mientras estaban desempacando y listos para quedarse ahí, salieron unas cosas que no sé en dónde. Ok, uno de ellos le dio, le abrió la pierna, se la cortó y de no haber sido por las medicinas que tenía ahí, pues ya estaría muerto. O sea, de alguna manera empezamos a correr de las criaturas. Mi esposa y mi hijo Jonathan se dirigieron a la escuela para conseguir ayuda, mientras yo, siendo el idiota que soy, entré en este pinche cuarto abandonado, en este pinche edificio de mierda. Y empecé a buscar, por no sé qué carajos, encontré este cuarto y me metí. Y luego la pinche puerta se cerró atrás de mí, se cerró con llave y no he encontrado una pinche forma de escapar. Ok, dice que yo soy el único güey que lo puede ayudar. Ok, ¿qué puedo hacer? Y se supone que crea todas estas pendejadas que me estás diciendo. Ok, si yo le contesto eso, probablemente el tipo se va a encabronar, vaya a romper la puerta. Y nos vaya a violar. Bueno, si le contesto yo, que si no creo lo que me está diciendo, las pendejas que me está diciendo, yo creo que el güey va a salir de la puerta y nos va a intentar violar. Entonces, no, yo creo que mejor le digo que qué debo hacer. Ok, entonces lo que este güey quiere es que yo vaya y busque a su familia, que supuestamente está encerrada en la escuela. Y una vez que los encuentre, los regrese aquí a este cuarto, pues para ver qué pedo, ¿no? Para ver qué podemos hacer. Vamos a ver, ¿dónde puedo encontrar a tu familia? Y dime acerca de los monstruos. Dice que las criaturas tenían ojos brillantes y los cuerpos totalmente ensangrentados, que parecían salidos del mismísimo infierno. Ok, dice que... Ok. Simón. Bueno, dice que la familia está en la pinche escuela y que, bueno, a lo mejor conociendo a su esposa, pues pensaría que irse a la escuela es la mejor opción. Yo no sé por qué, ¿da? Pero bueno. Dice que los vaya a buscar para allá y yo le voy a decir que ok. Ok, paro, pues. Ok, sí. Entonces aquí ya no puedo hacer nada, al parecer. ¿Qué hay acá? ¡No mames! ¿Qué es eso? Uy, güey. Me salió un pinche mono todo fotorrugado, güey. Ok. Aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? Estas pinches ventanitas nada más son así como de... De adorno. Aquí al parecer tampoco puedo hacer nada. O sea, me apuntan estas pinches flechas para acá, pero... Pero pues no puedo hacer nada. Dice que aquí no puedo pasar y dice acá que... ¡Ah! Esta es la llave de la escuela, güey. Ok. Creo que nos hubiéramos tenido que regresar de ir a la pinche escuela sin llave. Bueno, está bien. Para acá no puedo pasar. Muy bien. Ok. Dice que para allá está en la parte este de Silent Hill. No, está... Ah, es un motel. Pensé que era la escuela. Dice... Ese es un motel ya muy antiguo. Dice... No, no es el lugar en donde alguien podría pasar la noche. Ok. Yo creo que tenemos que ir a todos los lugares primero antes de ir a la pinche escuela porque... Pues para ver qué carajos hay, ¿no? Todas las pinches puertas están trabadas. Me caga la madre, güey. No se puede meter a ningún pinche lado. Y se supone que es un hotel, ¿no? Y si me quiero dormir ahí, no puedo, ¿qué? ¿Y ya esto es todo lo que hay aquí? Me llévalo, chingada. No, pues vámonos de aquí. Entonces, acá ya no hay nada. Ok, pues vámonos al otro pinche lado. Dice... Creo que puedo ver algún edificio muy grande a la distancia. Ah, esta sí es la escuela, mira. Ahora puedo... Desbloquear la puerta con la llave que encontré. No, ¿a poco, pendejo? Ahí está. Ok. Ahí está la puerta... Digo, la puerta a la escuela, güey. Yo siempre me voy primero por las pinches puertas que están al principio, güey. Porque luego si te vas para allá y no encuentras lo que quieres, güey. Vale madre. Ok, es un salón. Este... Ok, al parecer los pizarrones son los únicos objetos interactivos aquí. Vamos a ver. Poste de Napoleón Dinamita. No mames, ¿quién es ese? Dice... Go 3 against the flow. O sea, B3 contra la corriente. Y es un pescadito que está nadando para acá. Ok. ¿Qué más? Aquí ya no hay nada más. A ver, vamos a ver el otro. Dice... ¿Qué? Sky Students. No, es que chingados dice ahí. They were at school. They were at school. ¿Qué quiere decir? Estaban en la escuela. Oh, los lugares a donde iré. Y el número 4 aquí. Y ya. No hay nada más. Chinga, ¿qué más hay? A ver. Ah, mira. Aquí hay una flechita. Me lleva más pinches pizarrones. A ver. Lo que necesitas saber. 8 sobre 4 es igual a 2. 8 sobre 4 es igual a 2. Mira, aquí hay encerrado un signo de interrogación. Lo cual me dice que esa chingadera es como... Como clave. Pero yo no... Dice question mark. O sea, signo de interrogación. Pero yo no sé. O sea, no alcanzo a leer qué dice acá. A lo mejor más adelante en el juego nos dice. Al parecer, pues, es todo lo que podemos hacer. A ver, vamos a ver. Dice... Parece que la cerradura está rota. No la puedo abrir. Ay, típico. El baño. La cerradura está rota. Típico, no puedes abrir nada. Ah, qué pinche asco, güey. Si este es el baño de mujeres, ya se imaginarán ustedes. Qué chingados es todo este batidero, güey. Ah, qué asco, no mames. Espero que no. Espero que sea el baño de hombres, ¿no? Y que un güey por ahí, pues, no sé. A lo mejor se... Se le cae un diente, no sé. Bueno, en fin. Entonces, aquí qué. Hay algo brillante ahí adentro. Ay, tengo que meter la mano, güey. Puta madre. La llave de la oficina del director. Ay, y bien limpiecita la pinche llave. No, ajá. No mames. Ya no puedo hacer nada. Guácala. Dice, esta está cerrada. ¿Hay alguien ahí? No, pues, no. Ni la puedo abrir, ni nada. Bueno. Después de esta esquina no hay nada más que un camino cerrado. Dice, la oficina del director. Puedo desbloquear la puerta con la llave que encontré. Ok, aquí está la oficina del director. Varios objetos interactivos. Eso es un pinche montón de documentos. Y papeles en blanco. Un celular que no emprende. Oye, me recomendaron este juego porque estaba muy chingón. Y al parecer no tiene nada de chingón, güey. O sea. Contraseña. Me lleva la chingada. Ponga la contraseña. Yo cómo sé cuál es la contraseña. A ver, vamos a regresar. A ver. Para empezar la pinche familia aquí no está. Ya me hubieran salido, cabrón. Me enseñan unos números. 8, 4, 2. Acá hay un 1. Mira. 8, 4, 2, 1. Aquí está un 4. Y aquí hay un 3. Entonces, 8, 4, 1, 3. Ah, no. Perdón. 8, 4, 2, 1, 3, 4. Pero entonces, ¿qué pedo? O sea. La contraseña. Si me fijé bien. La contraseña de esta madre. No tiene ningún pinche número. Entonces, ¿cómo carajos le hago? Tiene símbolos. A ver, vamos a buscar los símbolos. Ok. Aquí. Ah, mira. Aquí hay un símbolo de igual. Primer símbolo. Una diagonal. Y un símbolo de igual que dice 2. Ah. A ver, espérate, pendejo. A lo mejor los números indican el orden. El orden de los símbolos. Entonces, el igual es el número 2. Y luego, por acá. El 1 es el signo de interrogación. Entonces, sería signo de interrogación igual. Y el 4. Ay, a ver. Entonces, ¿cómo habíamos quedado que era? Símbolo igual. No. Signo de interrogación. Signo igual. Me caga que pongan las pistas tan, tan, tan escondidas, güey. Porque luego uno no sabe ni qué chingados. Ah, ok, 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 ok. Creo que ya le agarré el pedo. Bueno, la palabra at, en inglés, también significa un símbolo que es arroba. ¿Sale? Entonces, ya tenemos el número 1, el número 2 y el número 4. Y entonces, ¿qué pedo con el número 3? Bueno, a ver, vamos a regresarnos a la oficina del pendejo este. Y vamos a intentar poner la contraseña. Que era signo de interrogación. Igual. Voy a calarle con un dígito. Este que parece un pescadito, güey. Que sería el número 3. Y el arroba. No, no me dio nada, güey. A ver, aquí es en donde estamos batallando. El número 3 está en el... Arriba de la G, a un lado de la O. Puta, me caga de cifrar pistas, güey. Porque te tardas un chingo. Ay, a ver, a ver. A lo mejor es la flechita. A lo mejor es la flechita. Porque nada más hay un símbolo aquí, que es este. Mira. Y si te fijas, si te acuerdas, si se acuerdan la flechita. Más bien, el pescadito está en dirección de esa flechita. Entonces, sería signo de interrogación. Igual. La flechita para acá. Y el arroba. No. No, tampoco es. Entonces. ¿Qué demonios es? Si no es la flechita que va hacia allá. Porque todos los demás putos pescaditos están apuntando hacia la derecha. El único pinche pescado que está para allá, hacia la izquierda, es ese. Entonces, a mí me da la impresión de que ese pescadito que indica hacia la izquierda es la flechita que está en el puto teclado del director. De ahí en más, no me están dando ninguna otra pista de qué símbolo podría ser. Entonces, ya sé lo que voy a hacer. Mire. Vamos. Voy a intentar con todos los símbolos. Porque el orden ya lo tengo. Nada más me falta el número tres. Que es así. Así. Según yo es este. Pero lo voy a calar, por ejemplo, con este y este. No. Este. 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 No. Este. 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 No. Ok. Lo único que me está dando un indicio de otro símbolo dentro de este pinche código de su puta madre, cabrón. Es. Son los ojitos del pescado que son dos puntos. Entonces, vamos a regresar a la oficina. Y vamos a poner esa misma combinación, ¿sale? Que vendría siendo signo de interrogación. Igual. Ahora los ojitos de pescado. Y el arroba. Ande, cabrón. Ahí está. Dice. Versión de vigilancia. Conectar archivo opciones. Conectar cámara rápida. Falló conexión. Conectar la cámara fly. Falló conexión. Uy, que la chingada. Conectar la cámara rápida de TX. ¡Oh! Entonces, ¿qué hago, coño? Archivos. Hay varios. Y opciones. La calidad. No puedo. Ok. Vamos a ver los archivos. Ay, no mames. Esto ya es como Five Nights at Freddy's. Es la cámara del pasillo. Ok. La cámara del pasillo. Otra vez. Son como grabaciones, ¿no? Porque esta es una fecha, entonces. Ok. Este es el salón en donde están las claves. Este es un bebedero. Por acá están los baños en donde se menstruó una chica. Sí los estoy abriendo todos bien. Y nos sigue enseñando la misma puta imagen. Pues hasta ahorita el video, el video, el juego, la neta es que no ha estado tan chido como yo pensé que estaría. Nos sigue enseñando la misma maldita imagen. Ya no sé qué hacer. A lo mejor me tengo que regresar. Ah, pendejo. ¿Cómo no vi eso, güey? ¿Cómo no vi eso, pinche idiota? Nos está enseñando las diferentes habitaciones que hay en la escuela. Entonces yo supongo que nos va a mostrar algo. Mira, por ejemplo, aquí hay un... ¡Ay, cabrón! ¡Verga! ¿Quién carajos era esa mujer? Es lo que pone aquí abajo. Necesito salir de aquí. Si ya no hay razón para regresar allá adentro. No mames. La mona salió en el pinche baño, güey. Entonces es como una invitación obligada a meterte al maldito baño, güey. Ok. No mames. ¡Ay, cabrón! Ok. Pinche vieja llorando porque... ¡Abortó! Aquí en este pinche baño, güey. Ok. Al parecer ya no puedo hacer yo nada en el baño. Se está yendo la pinche luz. Y aquí dice que está... Aquí sigo sin poder hacer nada, güey. Entonces... ¡Ah, cabrón! Dice, no puedo ir. Siento que hay algo que me fuerza a ir... A quedarme, más bien. ¡Ay, cabrón! ¡Ta madre, güey! ¡No te pases de verga! ¡Qué buen pedo, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pinche pedo más sabroso me acaban de sacar! Bueno, este... Entonces, si te metes al baño, después ya no te vas a poder salir. Eso fue lo que yo deduje, ¿no? Si te metes al baño, te sale la mona esta que abortó en el excusado. Y te carga la chingada. Entonces, pues bueno, mejor ya vámonos de aquí. Yo creo que tenemos que regresarnos con la persona que está encerrada aquí. Y decirle que en la pinche escuela no había nadie, güey. ¡No! Dice que si encontré la familia le digo que no, güey. No, no estaban en la escuela. Ahora tenemos que ir a la pinche cabaña que me mencionó antes. Ok. No mames, dice que la llave está en el bosque de donde venimos caminando. No sé si se acuerdan. Simón, güey. Sí, dice que busquemos la llave, que nos metamos a la cabaña y que busquemos ahí a su familia. ¿Tú crees que yo voy a encontrar la maldita llave esa? Ok, entonces, según yo, nos tenemos que regresar. Ok. A ver. Aguanta. No. Aquí no hay nada. Dijo que le encontró en los crossroads. Los crossroads son los caminos que se cruzan. O sea, aquí, güey. Aquí tengo que buscar la puta llave. A ver, vamos a empezar a buscar la pinche llavecita. A ver, alguien que me digan dónde está la llave, por favor. Díganme dónde está la llave. No, güey. O sea, es que ni siquiera te ponen ahí una indicación o algo de dónde está la llave, güey. A ver, si me voy para acá, ¿qué pedo? Ok, aquí está la cabaña. Y, obviamente, la puta puerta está cerrada. Entonces, no me voy a poder meter hasta que no encuentre la chingada llave. Dice que la llave está aquí, pero pues no hay ninguna pista ni nada. No pone nada, güey. Qué poca madre. Ah, chingado. Aquí está la llave. Bueno. Entonces, vamos a meternos a la cabaña. Y a ver qué pasa. A ver si no sale otra vez la mona abortadora. Es el ático, dice. Y luego acá abajo, nada. No tengo tiempo para tomar. Ok. Mínimo no es un borracho. Mira que hay una carta. Dice, bienvenido a Silent Hill. Un pequeño pueblo del lago. Estamos felices de tener. Ah, es como una... Esta es como una carta de bienvenida que le dan a los ocupantes de la cabaña. Que llegan a Silent Hill, ¿no? Ok, de ahí en más. No hay nada. Huevos, güey. Ok. Aquí hay una mona, un mono, no sé. Que yo quiero pensar que es la esposa del baboso este. Y está muerta. Está totalmente muerta. Dice, una mujer muerta está en la cama. Parece ser que fue estrangulada. Kelly. Ah, ok. Sí, sí es la esposa. Sus brazos están doblados alrededor del cuerpo de un pequeño niño. No mames. Jonathan. La vista me trae lágrimas a los ojos parece ser, parece que están muy en paz. Dice, pero están los dos más pinches muertos que la carrera de Britney Spears. No puedo hacer nada con ellos entonces, pues bueno, acá que dice, mira, luego luego te resaltan, si ves, luego luego te resaltan el objeto donde tienes que dar click. Está en perfectas condiciones y es una reproductora de cassettes. Ok. Yo supongo que tengo que encontrar un cassette entonces, ¿no? Porque si le doy click no pasa nada. A ver, vámonos de regreso. A ver, vámonos al ático. Aquí hay, oh my god. Aquí hay una maldita cajita de seguridad que necesita un código también. Y que yo recuerde no me dieron ningún número más que los números que estaban en los salones que no creo que tengan una chingada que ver. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, pues ya busqué por toda la pinche casa. Hasta se me acabó la méndiga musiquita de todo el tiempo que me tomé. Y no encontré absolutamente nada, cabrón. No hay ningún pinche número que me diga el código que necesita la cajita de seguridad esta. Entonces, creo que se nos pasó algo y nos vamos a tener que regresar, chavos. Y me acordé, me acordé que del otro lado de la ciudad, donde nos metimos aquí, acá esta madre, en este pinche motel, no indagamos bien qué pasó. Entonces, algo tiene que haber aquí, porque no pudieron haber puesto este pinche hotel nada más de adorno. Porque ni siquiera te sale un monstruo, ni una mono, ni nada. Entonces, tiene que haber algo que nos diga cuál es la maldita, el código. El único papelito que hay aquí dice, Fiction reveals truths that reality obscures. Dice, la ficción revela la verdad, que la realidad oscurece. Y nos marca en negrita cuatro letras, que son la C, la E, la A y la I. Entonces, si te marca estas letras, es porque algo tienen que ver, güey. Y lo único que se me viene a la mente es el orden en el alfabeto de las letras que están en este pinche papel. Entonces, la C es la número 3, la E es la número 5, la A es la número 1 y la I, A, B, C, D, E, F, G, H, I es la número 9. Entonces, quedaría 3519. Así quedaría el código de la caja de seguridad. Vamos a regresarnos y vamos a ver si nuestra puta lógica nos da para algo. A ver, es cierto que somos unos pinches genios. Vamos a ver. ¿Qué coño? 3519. Somos unos pinches maestros, men. Y aquí está el cassette que tenemos que poner en la maquinita esta que está aquí abajo. Ay, güey. ¿Qué fue eso? Bueno. Que tenemos que poner en la maquinita. Ay, pinche mona muerta que está aquí abajo. Ok. No, Adrián. Esto es importante. Mira a mí. No tengo tiempo para tu mierda, Kelly. Estoy trabajando. Espera, cabrón. ¿Qué? Un divorcio, Adrián. Kelly. No. No, no. No te vas a cambiar. No te vas a cambiar mi mente. Estoy terminada con las mentes. Las luchas finales. Todo de eso. Ok. Estoy terminada con ti. Ya terminada. No te amo más. ¡Ya no te amo! ¡Anda, güey! ¡Apérate, güey! ¡Toma! ¡Toma, perra! ¡Ya despertaron al niño! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando ahí? ¡Ah, cabrón! Ok. Bueno, lo que ocurrió aquí en la cinta, aparte de que se madrearon a la vieja, pues la chava como que nada más quería hablar con este tipo, con el que está encerrado en el hotel, viejo. Y al parecer el cabrón la mandó a la chingada porque estaba trabajando y la vieja le dijo, ¿sabes qué? Pues entonces te me vas a la chingada porque yo me quiero divorciar. Y al ocurrir esto, el vato se volvió loco y se prendió el cabrón y agarró a la vieja, le puso unos putazos, despertó al bebé y pues ahí se acabó la pinche historia, ¿no? Entonces, ya sabemos qué fue lo que pasó, este hijo de su puta madre mató a su esposa, mató a su bebé y a lo mejor por pinche loco se fue a encerrar allá al cuarto de Silent Hill, ¿no? Pobre pinche vieja, güey, lo bueno es que la taparon porque luego a veces estos pinches juegos también sacan un chingo de sangre y está cabrón, ¿no? Órale, pues vamos a regresar al edificio este y vamos a decirle al cabrón que es un hijo de su puta madre que mató a su esposa y a su bebé y que por andar de pinche borracho no se acuerda, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Pinche mono! ¡No! ¿Qué pedo, güey? ¡No mames! ¡Ay, bichos! ¡Bichos juegos de mierda! Ok, dice este mon... A ver, cabrón. A ver, cabrón. ¿Dónde estás? ¿Qué es eso, güey? Pues el cuarto está oscuro y vacío. ¡No mames! ¿Es un espejo? Lo único que puedo ver es mi reflejo. ¡Yiii! ¡No mames, güey! ¡Yo soy Adrian! Una parte de mí lo sabía todo el tiempo. Dice, no hay excusa para los pecados que he cometido. El dolor que he causado. Ok, no mames. Entonces fui yo. Pero al menos ahora... Me doy cuenta de lo que he hecho. Y ya, cabrón. O sea, lo lamento. No mames, a poco. O sea, entonces... Tú eres el personaje en esta historia... Que está... Que está... Ah, ok. Entonces, en esta historia... Porque es muy, muy, muy a los Silent Hill, ¿eh? Se supone que Silent Hill es una ciudad que juega con la mente de las... De las personas que llegan ahí. Y entonces... Este juego está basado en ese tipo de... De psicología, güey. En donde te hacen ver que tú eres el hijo de puta que mató a todos. Y entonces... Ah, ok. Bueno, chicos. Pues esto fue el gameplay del día de hoy. Digo, a mí me recomendaron este juego porque me dijeron que estaba muy chingón. Pero la verdad es que yo me esperaba un poquito más. Digo, el final sí está un poquito de no mames. ¿De qué pedo? Pero los sustos... Pues nada más hay dos que valen un poquito la pena. El del baño, que está chingón. Y el mono que te saca un pedo cuando va subiendo a mentarle la madre al Adrian. Porque mató a su esposa. Y resulta ser que es un monito nada más ahí que sale. No es un buen efecto. Es un monito nada más en la pinche pantalla. Pero bueno. En general es un buen juego. Entonces, pues nada. Como siempre les agradezco por ver este pinche video. Muchas gracias por aguantar tanto tiempo de mis mamadas. Y suscríbanse al canal. Si quieren ver otro gameplay como este. Disculpen también si no subo gameplays tan seguido. Pero pues bueno. Mi trabajo y mi vida afuera. Me ocupan un poquito. Y pues bueno. Pero aquí está. Este fue el gameplay del día de hoy. Muchísimas gracias por ver. Suscríbanse. Denle like si les gustó el video. Y nos vemos la próxima.